Esta es una maqueta para una demostración. Aquí pueden ver la pantalla touchscreen de 7 pulgadas de 800 x 480 píxeles. Es una pantalla de muy buena nitidez. Es capacitiva. Hay resistivas pero la mejor es capacitiva, ya que detecta mejor las pulsaciones. Esta es una tarjeta tipo PLC que la fabricamos nosotros. Nosotros mismos la diseñamos y la fabricamos para hacer distintas pruebas. Para hacer nuestras distintas pruebas con distintas tarjetas o distintos equipos. En este caso la pantalla se comunica con la tarjeta. La pantalla hace de maestro y esta tarjeta hace de esclavo. En este caso la comunicación entre esta pantalla y esta tarjeta hay una distancia de, en este caso 20 metros. Pero en realidad la comunicación puede ser hasta de 1000 metros. Esta tarjeta controla a este equipo que junto con ese balastro electrónico trabaja para controlar la luminaria o la intensidad de brillo de ese luminario. Este equipo acepta una entrada de 0 a 10 voltios que va a ser entregada por esta tarjeta. Donde 0 voltios representa el 0% del brillo y 10 voltios representará el 100% del brillo. Vamos a poder encender todo. Bienvenido al sistema, ingresa, usuario y clave. Como pueden ver ya nos pide el usuario y la clave. Ponemos el usuario. Le puse ASD. Y la clave 2. Para el usuario 2. Next. Como pueden ver la nitidez de la pantalla es muy buena. Bienvenido usuario 2. Bien, nos dice usuario 2. Seguimos. Y esta es la pantalla la importante, ¿no? El brillo. Vamos a empezar a jugar. Ahorita está en 0%. Vamos a poner. Como pueden ver ya está en 28%. Y regresa hasta el 0%. Puede dar también saltos. Y así. Pasamos a la siguiente ventana. En esta siguiente ventana podemos hacer configuraciones por días. En este caso está para un jueves. Esa es la fecha. Los horarios de la mañana. Esto te hace una simulación, pero así es como se podrían implementar control de luminarias por horarios, por días. Volvemos. Como les mencioné, la distancia de comunicación entre esta pantalla y la tarjeta en este caso es de 20 metros. Pero podría llegar a ser de 1000 metros, 800 metros, 500 metros. Ahora, no necesariamente el control puede ser por la pantalla. También puede ser por un aplicativo Bluetooth o por un interfaz web. Esto. Esto.